Aquí lavando unas camisitas con este detergente, voy a usar solo poquito, un poquito, es una, dos, tres. Ahora le ponemos el tiempo, le voy a poner 15 minutos, siempre pongo de 3 nada más porque si puedo ponerle de 4 o 5, pero se forza más la lavadora y no me gusta hacer eso porque me gusta cuidarla. Ya me ha durado mucho tiempo y en realidad he ahorrado bastante con ella. Tengo otro video por si gustan verlo, de cuánto he ahorrado con esta lavadora y en realidad me gusta mucho, es muy práctica, me sirve mucho la verdad. Solamente tengo que ir a la lavandería para lavar las cobijas o las cosas grandes, pero todo lo demás lo lavo aquí, calcetines, playeras, camisas, pantalones, de todo lavo aquí, excepto las cobijas. Miren, ahora la voy a exprimir, le voy a poner aquí en 3 minutos, pero en realidad solo bastan 10 segundos para que exprime, exprime muy bien. Es lo que me gusta de esta lavadora, miren, lo estoy dejando ahorita, exprime la verdad muy bien. Pasaron los 10, conté los 5, pasaron los 10 y miren, está totalmente exprimida. Espero que les haya gustado el video y que me le dejen su like, por favor. Muchas gracias, bye.